¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies, en el cual, como ustedes saben, de repente hablamos de algunas noticias de interés, algún que otro, alguno que otro tema por ahí que de repente pueda crear momentos para reflexión, para pensar. Y bueno, arrancamos hoy con una nota triste porque falleció una de las figuras, yo creo que más influenciables, más influyentes, precisamente en la cinematografía del siglo pasado. Y es curioso porque es una persona cuyo nombre de repente nosotros veíamos asociado, pero no necesariamente tal vez con sus películas, a pesar de que él dirigió obras muy importantes. Y bueno, aquí estamos hablando precisamente de Peter Bogdanovich, el director de las Picture Show, Paper Moon, y bueno, falleció hace 82 años. Curiosamente, yo voy a platicar un poco de mi experiencia porque yo a él más bien lo ubicaba por lectura, por textos, por presentaciones, introducciones a varios libros, y es una figura que precisamente es respetado no solo por el cine que él hacía, sino porque también era una persona que consumía, que conocía muchísimo. Guillermo del Toro estuvo compartiendo varios tweets en los cuales hablaba acerca de la oportunidad que él tuvo de platicar con él y de cómo compartían esa pasión y ese conocimiento. O sea, me imagino que estar con ellos dos y con Martin Scorsese juntos, no hombre, es un cúmulo de conocimientos impresionante en el cual pues vas a saber muchísimo acerca de cine gracias a ellos, ¿no? Pero bueno, y precisamente yo recuerdo que su presentación de libros como los diarios de Jonas Mekas, sus diarios de cine independiente, se me hacía más interesante y más reveladora precisamente la presentación que había escrito Bogdanovich, o Bogdanovich, por favor, corríjanme si lo pronuncio mal, Peter Bogdanovich, se nota que esto está grabado en vivo, y precisamente se me hacía más interesante la presentación que él daba que los mismos diarios, donde honestamente no tenían como que fuera de hablar acerca de películas que tal vez quedaron perdidas en el tiempo del cine independiente, pues honestamente era mejor la reflexión que daba esta gran figura, pero bueno. Y hay una frase que precisamente se estaba compartiendo y yo la vi con el Film at Lincoln Center, el Film Club, y que es una frase que encuentro fascinante y que es acerca de que no hay películas viejas, en realidad, solo están las películas que ya viste y otras que no has visto. Bueno, es una frase precisamente de este autor. Hasta me está dando tos de emoción. Y es una cosa muy cierta, porque de repente, depende en el año y en la generación en la cual tú empezaste a acercarte al cine, pues uno empieza a formar sus criterios a partir de entre la adolescencia y la juventud, entre los, no sé, los 15 y los 25 años, uno empieza a formar y a forjar su criterio basándose en las películas que ha consumido y el cine al que fue expuesto durante esta época. Y antes de eso, desde luego, surge la cinefilia. Y no, la cinefilia no únicamente se da en las salas de cine, sino que, bueno, estuvimos los que sin salas de cine nos fascinaba y nos gustaban mucho los making of, aunque los veíamos en Canal 5, en cine permanencia voluntaria, en televisión abierta y pública y de lo más comercial que existe. Pero al final de cuentas, es bueno exponerse y conocer otro tipo de películas, películas más viejas, películas más nuevas, como que del futuro sería un poco difícil, a menos que tenga una máquina del tiempo. Pero bueno, para eso tenemos a las personas que revisan precisamente los guiones sobre proyectos en desarrollo. Alguien de Warner, por favor, contráteme para esto. Pero bueno, este y efectivamente de repente como que podemos dar, no sé, como menospreciar tal vez porque no es algo que está en la discusión recurrente que tenemos actualmente las películas de otras épocas, ¿no? Y al final de cuentas tenemos un material muy valioso que vale la pena retomarse. Sin embargo, si habrán notado precisamente, esto no es algo que se viene en el título de esta discusión, ya que este era un tema que yo tenía preparado previamente. Ahorita es nada más arrancar con las noticias, pero que al final de cuentas yo creo que también es muy relevante y muy importante porque tiene que ver directamente sobre el cine viejo y el cine nuevo, como lo estamos viendo, desde luego dar el reconocimiento a las obras anteriores y buscar el conocerlas. Pero también hay un pequeño detalle que pasa de repente con los de La Vieja Guardia, ¿no? Y suena un poco feo que yo lo diga así, en el cual cualquier obra posterior, cualquier obra reciente mata lo anterior. Sí, a nivel cultura popular, porque es lo que se busca promover, porque se busca que la venta la tenga en el momento en el cual surge esta película y no necesariamente lo acumulativo sobre algo que surgió hace varios años. Por eso se hace hincapié. Pero también, ojo, porque lo nuevo no hace que lo anterior sea menos relevante. Eso también hay que tenerlo muy en claro y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con las adaptaciones. Si una película es una adaptación de una novela y la película es muy mala, tenemos por ahí el dicho de que no, es que la novela usualmente es mejor que el libro y en realidad eso es más bien como que algo que la gente repite sin tener conocimiento del manejo de medios, del trabajo de adaptación o simple y sencillamente porque uno juega más con la imaginación al leer un libro, un texto y te imaginas las cosas de una manera distinta a lo que te proyecta un autor. Hay grandes autores que han hecho tremendas adaptaciones. Carajo, tenemos Steven Spielberg, que es una adaptación de un musical que muchos ubicaban más como un remake de una película. Yo estaba en ese rol, pero después aprendí de eso. Me dieron la corrección y vi que era más bien una adaptación, una nueva adaptación de una obra musical. Y el hecho de que tengamos dos películas, por ejemplo, basadas en West Side Story, no demeritan para nada la obra original del musical. Eso pasa con las adaptaciones de novelas, de cómics, con las películas y particularmente con las secuelas, ya que hay películas que ayudan a revolverizar trabajos anteriores conforme van avanzando y como se incorporan en su mito. Pero de repente es que la secuela va a hacer que la película anterior ya esté muy chafa. No, la película anterior cuando son series no pierde valor cuando surge algo nuevo. La última temporada de Game of Thrones no arruinó todas las temporadas anteriores de una serie. Entonces quítense esa idiotez de la cabeza. De la misma manera que la obra original sigue, sigue, permanece ahí y tú la puedes consultar. Y es independiente de cosas o adaptaciones o secuelas o versiones que se hagan posteriormente. Entonces lo nuevo no mata lo viejo. Tenemos que conocer también lo viejo, tenemos que apreciarlo. Pero pues básicamente ese es el punto con el cual quería hablar un poco en ese respecto, porque nuevamente hay personas que creen de que no, es que me arruinaron mi infancia con esta nueva versión, esta nueva, vámonos a algo comercial Batman, esta nueva película de Batman, esta nueva película de Spider-Man arruinó todas las anteriores. No, 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 siguen estando allá. Que estén más presentes en la serie colectiva no implica que dejen de existir como que por arte de magia. Cosa que curiosamente cuando contemplamos también el valor de, sobre todo en inicios del cine. Y hay un documental genial, el de C natural, en el cual hablamos de una de las figuras femeninas más importantes y relevantes del cine, cuya obra desapareció. Pero también hay una cosa que vale la pena mucho recordar, que mucho de lo que se hizo del cine y pasa también con el cine independiente posterior, los videojomes, etcétera, queda en el olvido y no necesariamente lo que está más en la conciencia popular es lo que sigue, lo que permanece y lo que trasciende. Y de repente tenemos remakes que de repente nos exponen a una nueva versión de algo que tal vez tú no viste, como mencionábamos ahorita, pero también hay cosas que se pierden en el tiempo. Entonces es importante precisamente conocer trabajos previos, el cine anterior, películas, series, novelas, etcétera. Conocer las obras originales siempre es valioso, pero eso no implica que cuando conozcamos y apoyemos económicamente una nueva versión que tiene que recuperar el dinero que tal vez hicieron las obras anteriores, son cosas independientes. Una no demerita a la otra, no le quita valor. Pero bueno, estos eran únicamente unos comentarios rápidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué serie o película has visto tú en la cual digas, no, esto me arruinó todo lo anterior, ya no quiero saber nada? Mencionaba Game of Thrones porque es uno de los ejemplos clásicos que como que la gente mágicamente no se pone a analizar ni lo que está diciendo. Hablamos, por ejemplo, de otras adaptaciones. Por ejemplo, Watchmen es un gran ejemplo en el cual tuvimos una serie de cómics. Después se hace novela gráfica, el término comercial, para que no parezcas adultecente leyendo cuentitos y te sientas más maduro. Tuvimos una película que a muchos les gustó, a muchos no. Tenemos una serie de televisión y la obra original permanece ahí. La obra original no ha sido alterada, no ha sido tocada, no ha sido vejada, no ha sido maltratada, no ha sido olvidada. No se ha dejado de imprimir, para desgracia de Alan Moore, por lo cual nunca va a recuperar los derechos de eso, aunque se han tratado de negociar con él de distintas maneras. Pero nuevamente la obra original ahí vive. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué obra consideran ustedes que efectivamente fue arruinada o sus infancias fueron violadas cuando hubieron una nueva adaptación? ¿Qué otra obra reemplazó otras anteriores, las cuales ya son inalcanzables debido a que lo nuevo es lo más popular y lo viejo ya ni de quién se acuerde? Por ejemplo, busquen la obra de Frankenstein, producida la obra, perdón, bueno, la obra cinematográfica de Frankenstein, la cual fue producida por los laboratorios de Tomás Alva Edison, porque esa sería la obra original anterior a todas las demás secuelas o readaptaciones o reinvenciones que existieron. Déjenlo en los comentarios y nos estaremos viendo. Se están preparando dos episodios que espero que salgan en las próximas dos semanas. Hoy liberé el teaser del episodio de Matrix Resurrections y mañana grabamos Netflix and Chill para tenerlo pronto. Gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en una futura transmisión. Gracias a los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch y desde luego gracias a quienes nos están apoyando en Patreon y verán sus nombres a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!